El sábado la empresa Camusigas del Sur nos informó que iba a cortar el servicio en las escuelas desde el medidor, o sea que iban a cerrar la llave e iban a presintar. Así que eso se hizo durante el sábado. Nosotros ayer estuvimos recorriendo todas las escuelas, mirando todos los medidores con los inspectores y de hecho fue así, hay un 90% de escuelas que tienen el gas cortado y presintado. Ahora, para retomar el servicio, tiene que ir nuevamente la gente de Camusigas del Sur con un inspector del Consejo de Educación para poder habilitar y esto hay que sumarle que tenemos que encender todos los artefactos. ¿Y esto todavía no ha comenzado como operativo? No ha comenzado, va a comenzar ahora. Yo en estos momentos me estoy dirigiendo a Camusi porque vamos a hacer un trabajo en conjunto para que tanto los inspectores de Camusi como los inspectores nuestros del Consejo de Educación vayan haciendo recorridos en los distintos sectores de Bariloche para ir recuperando el tema del gas. Esto no modifica de todos modos la determinación que es previa al episodio del gasoducto de la suspensión de actividades hasta el miércoles. Exactamente. Hasta el miércoles están suspendidas. Yo creo que esto nos va a llevar un tiempo. El hecho del encendido y el venteo, no sé decir con exactitud cuánto tiempo nos va a llevar, pero por ahora seguimos con la misma medida y mañana evaluaremos los pasos a seguir. O sea que este episodio que demoró la activación de los sistemas de calefacción del fin de semana no lo podemos confirmar, pero ¿podría llegar a generar una evaluación de suspensión del miércoles también? Bueno, eso todavía no te lo puedo decir. Dependemos del tiempo, dependemos de la celeridad con la cual nos habiliten nuevamente el gas en los medidores. Eso por ahora no lo puedo aseverar. El tema de la limpieza de la nieve en los ingresos, que fue el problema original que generó la suspensión de actividades, ¿se pudo trabajar durante el fin de semana? De hecho, el sábado estuvimos trabajando en las escuelas del sur, fundamentalmente, donde los techos grandes de 20, 25 metros habían derramado la nieve sobre las ventanas y sobre la salida de los calefactores. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la escuela de Frutillar se había puesto todo en funcionamiento, pero bueno, con esta medida de cortar el gas, lógicamente que está todo apagado nuevamente. Pero digamos que estamos en condiciones de poder encender todos los artefactos. Y este retiro de nieve fue este sábado último. Son siete días después de la nevada, muena. ¿Antes no se había hecho nada? Bueno, lo que pasa es que es muy complejo porque hubo mucha nieve que cayó. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En la zona sur nevó mucho, el acceso estaba muy complicado, incluso la gente andaba por la calle caminando. Nosotros hicimos recorrido y había que ir al ritmo de la gente, porque la gente caminaba por la huella que había hecho la máquina de la municipalidad que había pasado. Y la nieve que había, en algunos casos, superaba los dos metros, porque la nieve que cae de los techos, un techo de 20, 25 metros, que cae, lógicamente rompió canaletas, rompió también salidas de chimeneas, salidas de termotanque. Y a eso había que sumarle que al caer tapó también las ventilaciones de los calefactores. Así que la verdad que se hizo imposible en cuanto a lo estrictamente práctico poder retirar la nieve.